Ahora quiero contarle la historia del cabezazo El tipo seisorao más famoso del cabezazo Apártense que viene ese loco del cabezazo Pero que furia trae ese loco del cabezazo Si dan pero que a mi no me den el cabezazo Agarren lo que viene ese loco del cabezazo De todo el mundo habla en el mundial del cabezazo Ahora todos haciendo ese paso del cabezazo El cabezazo, el cabezazo, el cabezazo Si dan el cabezazo, el cabezazo, el cabezazo El cabezazo, el baile del cabezazo Parajeta Roja Todo el mundo vive hablando del cabezazo Pega y no le duele la cabeza del cabezazo Hasta tiene un callo en la cabeza del cabezazo Que suerte miren tiene el pelón del cabezazo Miren como lo baila ese loco del cabezazo Como ese miren no hay otro igual del cabezazo Le pega y no se le hace chichón del cabezazo Están bailando el baile señores del cabezazo El cabezazo, el cabezazo, el cabezazo Si dan el cabezazo El cabezazo, el cabezazo El cabezazo, el baile del cabezazo ¡A caballo! ¡Con el combo de Troya! El cabezazo, el cabezazo, el cabezazo, si dan el cabezazo, el cabezazo, el cabezazo, el cabezazo, el cabezazo, el baile el cabezazo. Y ahora todo el mundo haciendo el baile el cabezazo. El cabezazo, el cabezazo, el cabezazo, si dan el cabezazo, el cabezazo, el cabezazo, el cabezazo, el cabezazo, el baile el cabezazo. Gracias por ver el video.